¡Ay! ¡Me cansé! ¡Ay, tan chévere que la estamos pasando! Bueno, llegamos a un nuevo espacio del Canal Caracol. Ay, pues ya que estamos en estos meses con la política, ¿cierto? Llegan los comicios electorales. Pues hoy hemos invitado a un politólogo, ¿cierto? Muy reconocido, el doctor Ladraín de La Plata. Él viene de la Universidad de Tequito de La Plata, México. Tiene unos posgrados en hipnosis colectiva. También tiene magíster en cómo conseguir votos sin pagar un solo peso. En estos momentos está ostentando el Guinness Record de decir más de 10 mil mentiras en una campaña. Además de esto, pues su plato preferido es el chanchullo. Y el animal, pues el que más lo representa es el lagarto. Así que recibamos con un fuerte aplauso al doctor Ladraín de La Plata. ¿Qué pasó con el doctor? No vino. ¿Y yo qué voy a hacer? Pues no sabe usted mucho menos yo. Ayúdeme. Pues diga que yo soy el politólogo. ¿Usted? Pues con la voz, pues todo camano, ¿qué vamos a hacer? ¿Usted cómo es de bruto? No, abrace. Yo le ayudo y quiere irnos, abrace. Bueno, vaya acá, míese que parezca un politólogo. Bueno, ya llegará el doctor que nos va a acompañar, el politólogo. Ya está con nosotros aquí. Así que ahora sí recibamos con un fuerte aplauso al politólogo que nos acompañará hoy en nuestra sección. ¿Y ese rucho? Pues esto no es lo más característico, ¿ya ves? ¿De qué? De los políticos. Bueno, doctor, vamos a empezar aquí en nuestro programa. Y pues ya que estamos hablando de las elecciones, hablemos. Doctor, dígame algo. ¿Usted qué piensa? ¿La corrupción en nuestro país ha bajado? Bueno, pues a ver, según todo lo que yo he estudiado, todo lo que yo he visto, yo creo que la corrupción se ha bajado desde la Guajira hasta la Amazonas, hermano. Porque eso está más peligroso que un político con una pirámide, ya ves qué cosas están, ¿verdad, hermano? Vamos a un pequeño corte de comerciales. ¿Cuál es lo que está pasando, hombre? Pero esta joñía, pero te estás ayudando y me la vas a montar ahora. ¿Cómo te ocurre, hombre, decir esas cosas, hombre? No, no, yo no tengo la culpa, le estoy colaborando. Bueno, ya regresamos, de nuevo estamos al aire en nuestro programa. Qué rico estar con todos ustedes. Doctor, doctor, usted sabe que en nuestro país hay muchas ideologías, ¿cierto, doctor? Quisiera que usted me hablara de los partidos. Bueno, primero que todo, América volvió a perder, hermano, ese equipo está mal. Ya le dicen, televisor coreano, porque no hay técnico que arregle a esa pendejada. Mano, está mal, los millonarios también padean. Mano, está mal. Me estás haciendo quedar como una chancreta. Doctor, pero siguiendo con todas las cosas que tenemos que hablar de hoy, doctor, ya que usted conoce mucho de los partidos políticos, ¿de pronto hay algo, se ha presentado algún lanzamiento que haya hecho historia en nuestro país? Pues déjame decirte, queridísimo homosexual amigo, que hubo un lanzamiento que definitivamente cambió mi vida. ¿Verdad? Sí. ¿Sí? ¿Y cómo fue? Fue un lanzamiento de piedra en la nacional, hermano, me metió una pera, que me volvió, no la naba de la cabecita, hermano, por ahí. Vamos a un pequeño corte de comerciales. ¿Cuál lanzamiento? ¿Cómo te ocurre decir que un lanzamiento de piedra es en la nacional, hombre? Estoy hablando de un lanzamiento de una... No, 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 venga, ayúdenme, siéntese otra vez ahí. Ya regresamos de nuevo a nuestro programa. Estamos pasándola muy, pero muy bien. Definitivamente hoy hemos aprendido mucho con nuestro politólogo que nos ha venido a acompañar en el día de hoy. Con mucho gusto, con mucho gusto. Bueno, doctor, ya que usted se ha metido en el mundo de la política, ¿alguna vez a usted, doctor, le ha picado el bichito de la política? Pues déjame decirte, queridísimo amigo, hombre, que sí, en estos días me picó el bichito, pero el dengue, hermano, que cosa tan horrible, hermano. Me dio una gripa a la berraca, hermano, horrible, hermano. Estamos hablando de la política. Pues usted dijo de un berraco bichito, hermano. Sí, doctor, lo que yo le quiero decir es que si usted ha estado en algún movimiento... Yo estuve en un movimiento muy bravo que hubo hace muchos años aquí en Colombia. ¿Verdad, doctor? ¿Y en cuál? En el movimiento telúrico ese de la Armenia, que cosa tan horrible, hermano, yo le estoy hablando del movimiento político. ¿Usted ha estado en algún movimiento político? ¿Ha hecho parte de un movimiento político? No. ¿Usted ha hecho parte de algún movimiento? Yo sí, sí. Yo hago parte del movimiento político TLC. ¿Tratado de libre comercio? No, todas las locas conmigo. Oiga, chau, muchaca, bimba, hermano, déjame decirle primero que todo, hermano, que usted para tener un movimiento político, a ellos tiene que tener y tiene que contar con alguien que tenga una muy buena palanca. El Pino ya se unió a nosotros. Anda, está bien, hermano, ¿por qué nos vamos a poner a hablar pendejadas? ¿Usted qué opina, doctor, en estos comicios electorales de las personas que se dejan comprar su voto? Eso me parece lo más horrible, hermano. ¿Cómo van a vender su dignidad y su conciencia por plata, hermano? ¿Me parece feo? Pues, mire, doctor, le voy a contar que mis paparazzis me han contado de que en esta dirección están comprando votos a 10 mil pesos. ¿A 10 mil pesos? ¡Eso es horrible, Colombia! ¿Cómo van a recibir ustedes 10 mil pesos? ¡Eso es horrible, hermano! Pues, según mis paparazzis, en esta otra dirección están comprando votos a 20 mil pesos. ¡A 20 mil pesos! ¡A Colombia, esto no lo podemos aceptar! ¡Esta gente aquí en Colombia con toda esta cochinada, hermano, lavando la conciencia! Y según mis paparazzis, en esta otra dirección se están comprando votos a 100 mil pesos. ¡A 100 mil pesos, hermano! ¡Eso es lo más horrible que yo he podido ver! En Colombia es lo que no podemos hacer, hermano, porque la verdad es que eso no es justo, hermano. Bueno, y aquí en nuestro programa, hoy hablando acerca de política, nos vamos, mi querido doctor. Quiero que nos ilustre usted, que es una persona tan estudiada, tan letrada, que ha estudiado tanto, que conoce tanto. Quiero que vamos de una vez con el vocabulario. Yo le voy a ir dando palabras y usted me va dando la respuesta de cada uno para que ilustremos a este público que nos acompaña en la noche de hoy. ¡Páguenle agonía! Bueno. Doctor, la primera palabra, la primera palabra hoy hablando de política es senado. ¿Senado? Dícese el hombre que ya ha comido. Senado. Bueno, la segunda palabra que encontramos en el día de hoy es tarjetón. Tarjetón es cuando uno tiene la boca muy grande. ¡Tarjetón! Doctor, ¿qué es votos? ¿Votos no es lo que echan la piel en la veta? ¿A qué tal? Cultura, es cultura, es simple cultura. Doctor, para que nos siga instruyendo, díganos, ¿qué es cede? Cede. Dícese la tercera y cuarta letra del abecedario. A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, así podemos ver qué es cuando... Cultura, es simple cultura. Bueno, doctor, otra palabra voy hablando después. Dígame qué es politiquero. Politiquero, es cuando uno tiene una novia policía y se va a despedir y le dice, ¡Poli, te quiero mucho! Ah, simple, es sencillo. Deglosiación, deglosiación. Doctor, y dígame en la noche de hoy, ¿qué es democracia? Democracia, dícese la primera frase de una canción religiosa. ¿Una qué? Canción religiosa. ¿Cuál? Aquí dice, ¡Democracia al señor democracia! Doctor, y la última, dígame qué es cerámica. ¿Cerámica? Es cuando la mica está en embarazo y dice, ¿cerámico o cerámica? No, olvídese, yo... Ya hago este programa, no.